El episodio de hoy con Mario Alberghini es traído a ustedes gracias a la familia de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Luego de más de un año desde que comenzamos la pandemia familia, es más que claro que el work from home está aquí para quedarse y no hay nada más incómodo que estar trabajando desde nuestras casas y tener que posponer o hasta cancelar una reunión porque se nos cayó la conexión o quizás es que no estás obteniendo los resultados que te prometió tu proveedor, que es otra cosa que nos puede pasar y por eso es que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet y la diferencia de que cambiamos Aeronet ha sido increíble familia, porque no solamente nos quita esa presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto, pero también cuando vamos a subir nuestro episodio a la plataforma. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com. Estoy convencido de que el verdadero aprendizaje y el verdadero crecimiento pasa cuando nos salimos de nuestra zona de confort. Si la zona de confort tuya es estar en tenis y en sweatpants y en hoodie y lo has hecho por los últimos 10 años, pues brother, ya pasó una pandemia. Vamos a experimentar algo nuevo. Es un new beginning. ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Mario Albergini, quien es el fundador y CEO de La Tigre, una boutique de moda italiana que tiene como misión brindar calidad, consistencia y un estilo único a través de sus piezas. Mario, ¿qué es la que hay? Bienvenido a Mentores en Línea. ¿Cómo estás Jason? Gracias por estar aquí. Mario, como te estaba comentando, para mí un placer y un honor tenerte aquí porque fuiste de las primeras personas que comentó en Facebook cuando empezó este proyecto, pensando tú que haber sido noviembre de 2019, ya cuando estábamos en esos primeros cuatro episodios que sacábamos uno a la semana. Y no solamente agradezco que hayas confiado en nosotros en ese momento, agradezco también la invitación que tuvimos recientemente para subir la montaña de Cerro del Cielo. El Cerro de los Cielos. Cerro de los Cielos, casi, casi. Que vamos a estar hablando un poquito más de lo que es ese challenge por el mes de la tierra. Y fue un súper, honestamente, un súper meeting catch up para conocer un poco más de quién es Mario. Pero para quienes no conocen, cuéntame quién es Mario Albergini. Sé que la historia tiene muchos países, pero todo tiene un comienzo. Tu papá es italiano. Es así. Y tu mamá es puertorriqueña. Cuéntame eso. Bueno, pues soy puertorriqueño de herencia italiana. Mi papá inmigró a Puerto Rico en los años 70. Él es de una clase de los cuales quedan unos cuantos por ahí que eran los que trabajaban en el Carlasé. Y eso era uno de los cruceros bien importantes que venía a Puerto Rico en los años 70 y en los 80. Y muchos de los tripulantes se enamoraron en Puerto Rico y se casaron aquí, se quedaron aquí, echaron raíces aquí. O sea que muchos de los italianos, de las personas, de los puertorriqueños con apellidos italianos que se conocen por ahí, contemporáneos y demás, pues muchos son de papás que vinieron a en el Carlasé. Wow, ok. Tu papá también fue uno de los primeros gerentes de Clubman. Y entiendo que así fue como empieza tu raíz y es como empieza... Mano, este mundo, no quiero llamarlo de la moda, porque creo que la moda es bien... Depende en qué tiempo y espacio se hable de ella, tiene un significado. Pero de el buen vestir, vamos a llamarlo de esa manera. Yo creo que el buen vestir... El arte del buen vestir. El arte del buen vestir. Y quizás también el arte... Yo creo que esto incluye el arte de ser un caballero. Y déjame hacer también la nota. Ser caballero no significa que eres machista. Que esas son como palabras que en estos días también están bien trendy y la gente confunde. Pero ¿cómo es esa primera vez que tú dices, mira, esto me puede interesar? Entonces quizás te hago la pregunta. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera corbata, tu primera chaqueta? Esa primera vez que tú te vestiste y dijiste, esto es para mí. Mi papá contaba la historia con mucho orgullo de que cuando yo era pequeño, tipo cinco años, si por algún motivo iban a llevarnos a mí y a mis hermanos a la tienda donde trabajaba mi papá, pues yo tenía que hacer un desvío completo y me tenían que llevar a mi casa para yo cambiarme y vestirme bien decente antes de ir para allá. O sea, que imagínate. Yo toda la vida creciendo estaba pensando en la importancia de verme bien. Es bien interesante porque cuando uno es chiquito, uno quizás tiene esta pelea. Y yo la tuve. Mi papá al día de hoy me ve con polo y me dice, ¿tú no te pareces? Porque de chiquito yo siempre tenía una pelea con las camisas polo. A mí me gustaba estar en t-shirt y en traje baño. Pero tú dices que tú tenías un buen vestir, ya eso venía inculcado. ¿Era normal para ti viendo tus compañeros en esa inmedad como tú te vestías desde una infancia y quizás con lo que tú venías en un DNA, ¿me entiendes? Es bien diferente a, ponte lo que tú quieras, como que ahí. Sí, no, eso es como todo. Es como vamos aprendiendo en el transcurso de la vida. Yo como quiera, en un periodo de mi vida fui caco y en otro tiempo de mi vida fui surfer. Y pasé por todas las etapas. Tú sabes, hasta el día de hoy sigo pasando por etapas. La etapa surfer es cool. Yo creo que esa es donde yo me identifico que siempre he estado. Nunca fui caco. Sí, pero fui surfer que nunca cogí una ola y también fui caco que no canté. Que nunca cogiste una pescosa. Qué chistoso. Mira, cuéntame, llegas entonces, eres 801, proud gallito. Eso es así. Pero me parece un loco que entiendo que en tu segundo o tercer año tú haces un internado en Luisiana, un intercambio. Sí. Y entonces cuando tú terminas te vas a Nueva York. Exacto. En ese tiempo, junior year, me fui para Luisiana coincidentalmente. Algunos de mis mejores amigos que estudiaban en Mayagüez también los aceptaron para hacer el intercambio en LSU. Y pasamos ese año entero allá y mis amigos ingenieros estaban bien enfocados en aquel momento en hacer internships. Y me pasaron ese interés y así fue que empecé a hacer el research y terminé consiguiendo hacer un internado súper interesante en una de las compañías más prestigiosas que hay de modo italiana que se llama Canali. Ok, vi eso. Canali es bien reconocida por traje, si no me equivoco. Sí, es una de las casas clásicas del norte de Italia que está fundada en el 34 y es de las más sólidas que hay. Cuéntame esa experiencia particularmente mudándote a Nueva York. Siempre me gusta hablar de Nueva York y la gente tiene que estar aburrida porque siempre hago la pregunta. Pero Nueva York es una ciudad bien blanco-negra. Gente que llega allí o ama la ciudad o la odia. ¿Cuál fue tu experiencia y cómo la ciudad de Nueva York te abre los ojos a lo que es el mundo de la moda? Bueno, en aquel momento yo estaba bien joven y la experiencia que tuve allí fue, viniendo de una isla, pues definitivamente te abre el horizonte. Y en aquel momento yo empecé a convencerme de que yo debía perseguir un path de carrera orientado a lo que yo vi durante esa experiencia ese verano. Me refiero a que en aquel momento el negocio al por mayor, el wholesale, de la moda italiana estaba bien sólido todavía. Y las personas que trabajaban, que yo asistía, los jefes míos en aquel momento eran personas que habían tenido unas carreras espectaculares. Y que los retailers, los mejores retailers de Estados Unidos los perseguían para pedirle por favor que les vendieran productos. Eso era una cosa bien interesante. Y es diferente hoy en día. Sí, eso completamente... la cadena de distribución, pues el e-commerce cambió todo eso. Digo, eso y muchos factores. Pero en aquel momento, pues eso era algo que yo empecé a perseguir. Y fue lo que hice en... inclusive fue el camino que traté de seguir tan pronto. Terminé en la IUPI, que ya yo me fui de la IUPI habiendo aceptado una oferta de trabajo en otra compañía de moda italiana en Nueva York. ¿Cuánto estás en Nueva York? ¿Estás hace tres años? Sí, casi cuatro años. Tuviste la oportunidad y Nueva York... aquí tú me corriges, pero entiendo que se podría considerar una de las mecas de la moda a nivel mundial. Por lo menos tiene varios shows al año, ¿cierto? Nueva York es la meca de la moda. Ok, te hago la pregunta. ¿Por qué Nueva York y no considerarías quizás un Milán? Y tú siendo italiano, ¿verdad? Vamos a hablar de eso un poco más. Y desconozco completamente el tema, así que hago la aceleración o el cálculo. ¿Tú dices para vivir o trabajar o como meca de la moda? No, como meca de la moda. Eso, hay tres a cuatro ciudades que son las ciudades más importantes para la moda, que son Nueva York, Milán, París, Londres. Ahora también se considera mucho Tokio. Esos factores van cambiando a lo largo del tiempo. Nueva York, como Nueva York está enmarcada en la libertad y en el movimiento, en el flujo más libre del comercio, pues por eso es que se considera más la capital de la moda. Porque ahí también están basados tradicionalmente, o sea, si hablamos por los pasados 60 a 100 años, pues las publicaciones que lideraban el segmento de la moda, pues estaban también ahí. Entonces también hablamos de la manufactura. Ahí también estaba el Garment District, donde se producía la moda. O sea, el distrito clásico de la producción de moda y de la distribución de la comunicación, pues era Nueva York. Ahí es que estaba verdaderamente el dinamismo. Estudiaste en marketing. Ya trabajabas en la industria de la moda. ¿Cómo encuentras este programa de MBA? Ok, es Boloña, ¿cierto? Boloña. Sí, en español se dice Boloña. Ok, sí, es que la GN. Entonces no quiere decir aquí Bologna, ¿me entiendes? Es que eso es el... Pero gracias a Ishauro Mattia Mandari, mi profesor de italiano de décimo a duodécimo. Nunca aprendí nada contigo, pero te apreso y te llevo a escuchar el podcast. No tiene nada que ver con él. Tiene que ver... El maestro fue el estudiante en ese caso. De mi... Eh, shame on me. Sí, te vas entonces a Boloña. Haces este MBA en Italia que es enfocado en el comercio y el diseño de la moda, ¿verdad? Tiene un nombre bastante específico. Exacto. Es un MBA especializado en moda, diseño y administración de negocios de bienes de lujo. ¿Cómo consigue ese programa? Yo creo que es un programa bastante específico, ¿verdad? Y tomar la decisión de irte a Italia. Tu papá siendo italiano me imagino que tuvo que ser casi un going back home. Mi familia es precisamente de Boloña. Guau. O sea, para ti fue un conectar tantos puntos. Me imagino que habían sido tan interesantes tú criándote en Puerto Rico. Pero entonces también cuéntame, ¿por qué decides hacer un MBA en este caso? Quizás tú habiendo estado ya en la industria de la moda, llevabas cuatro años en Nueva York, habías trabajado con Canal y ya tú habías tenido... Bueno, empezaste trabajando en Clubman, ¿me entiendes? Yo creo que el que nos escucho en Puerto Rico y sepa un poco del buen vestir del caballero, Clubman es icónico, no se puede negar. Pero ese lado es bien fuerte. Entonces, ¿por qué quizás hacer el MBA y no simplemente decir, nada, yo me quedo trabajando? Como que yo tengo la experiencia, yo quizás pueda aprender de estos grandes maestros que tú dijiste que estaban presentes cuando empezaste. Circunstancias. Cualquier persona que es contemporánea conmigo, de alguna forma u otra, sufrió, para bien o para mal, la última recesión, la del 2008. Claro, hasta yo me acuerdo. Fue bien fuerte en mi generación porque yo lo vi desde el punto de vista de los hijos de los que la estaban sufriendo. Ok, eso está interesante. Yeah, kind of weird cuando ves muchas de tus amistades moverse de casa, negocios que cerraron, estilos socioeconómicos que cambiaron. Fue bien interesante quizás desde la parte más inocente de un niño. No, y en realidad en aquel momento era también el despertar en Puerto Rico, me refiero específicamente. Era el despertar de empezar a aceptar que aquí ya estábamos en recesión desde antes que empezara esa recesión oficialmente en Estados Unidos. En aquel momento el negocio estaba tan, tan lento que yo honestamente estaba preocupado de que me fueran a despedir porque habían habido rondas de despido. Definitivamente que en aquel momento yo trabajaba en una compañía que se especializaba en producción de pantalones para hombres, se llama Zanela. Y honestamente estaba preocupado por eso y en una me puse a hacer fundraising para la asociación de, la fundación de Crohn's y Colitis de Estados Unidos. Y estuve haciendo eso por varios meses y organizé en Puerto Rico un concierto. Mis dos hermanos son violinistas. Y organizé en Puerto Rico un concierto, un recital, en realidad no era un concierto, un recital en el viejo San Juan para recaudar fondos para la fundación. Y en ese vuelo para acá, pues leyéndome una revista de la industria que se llama Mensal Retailer, pues vi una nota de que la universidad había estado en Nueva York haciendo la presentación de ese MBA program. Obviamente yo no me enteré, pero vi esa noticia. Y al siguiente día de trabajo me puse en contacto con la oficina de admisiones de la Universidad de Boloña y me dijeron que estaba tarde, pero que no había tiempo, que ellos podían, que no dejara de someter mis credenciales y mi application porque había posibilidad. Entonces entré en el proceso, avancé lo más que pude, pasé por el periodo de entrevistas y todo eso y me aceptaron e inclusive después me notificaron que me habían becado. Vamos a hablar y vamos a parar aquí rapidito, porque cuando estábamos en la montaña, esto fue un tema que tocamos y me parece bien importante que hablemos lo que es un MBA y en tu caso que no hiciste el MBA rápido que saliste de la universidad. Que a veces eso es algo que, no sé si es quizás por la presión familiar de que continúa tus estudios y haz un MBA como si fuese leyes o doctor, ver la medicina que es. Sí, para que salgas de eso. Exacto. Pero en este caso, cuando hablamos de MBA, muchos de los términos y lo que se habla en escuela de blind, ya en una maestría de negocio, es enmarcado o se supone en unas experiencias que tú tuviste en el campo laboral. ¿Tú piensas que hubieses sacado el mismo provecho a este curso si hubieses salido directamente de la UPI cuatro años, son cuatro años, cinco años, seis años estudiando en una universidad? Sí, voy a meterle un poquito más. Sí, no. Oye, ok, déjame. Que haga cuatro años en la UPI honestamente merece un trofeo. Porque cuatro años en la UPI está bien intenso si no tienes una huelga entre medio. Si tú no tienes una huelga entre medio, te salvaste. Pero anyhow, punta parte. En mi caso yo lo que tenía era una huelga entre medio. Ah, eso puede pasar. La distancia entre el salón de clases y el ocho de blanco es muy corta. El biddy. Sí. Yo tengo buena historia. Bueno, me acuerdo de la historia porque no me acuerdo de la clase que fui. Pero te aseguro que la historia en el biddy tuvo que haber sido mejor. Mira, entonces cuéntame, ¿crees que hubieses sido y que hubieses sacado ese mismo provecho al MBA si hubieses salido directo de universidad después de trabajar en estas marcas que trabaja Canal y Sanela? Sanela. Sanela. Absolutely not. ¿Por qué? La dinámica que se da cuando se hace el MBA, o lo que se supone que pase, es más una dinámica de interacción entre profesionales que traen sus experiencias del mundo real para debatir y resolver los casos que se les están presentando. O sea, que quizás el material, el material este teórico que se ve en el MBA es bastante similar al marco que se toca en el bachillerato. Considera también que muchas de las personas que se admiten a hacer un MBA no necesariamente vienen de hacer un bachillerato en administración de empresas, por lo que para crear esa igualdad de condiciones, pues se propicia el debate y el trabajo en grupo. O sea, que si tú no tienes experiencia del mundo real, pues no es que no saques nada, porque quizás puedes aprender algo de la experiencia de los demás. Pero básicamente es el objetivo. Claro. Entonces, cuéntame, entiendo que es, no sé si es en Italia per se, pero por lo menos el nombre de la tigre uomo, como empiezan, ahora estábamos hablando que era en la tigre. Sí. Pero entiendo que salen en Boloña por una trattoria que tú te pasabas, no sé si es que el nombre sale de allí. Cuéntame esa historia. En Boloña hay una trattoria, perdón, es una hostería. Ah, ok. Trattoria es cuando, es como de comer. Ok. La hostería es más de comer y tomar vino. Ah, ok. No sabía. Sí. Esa es la diferencia. En los tiempos, en la época medieval, la hostería era solamente como, era como lo que los ingleses llamarían el pop. Ok. Los ingleses o los irlandeses. Ajá. Este, pues, en Italia era más la hostería. En la trattoria era más como un lugar bien informal en donde comer. Ok. Que no es un restaurante. Te pregunto, porque creo que en la cultura popular mucha gente conecta trattoria con comida fresca, comida de what's on the market. Es comida casera. Eso también se traduce así o eso quizás como la pizza, que de momento tuvimos nuestra versión americana y después puertorriqueña. ¿Eso es ese core todavía o es porque en aquella época, pues, por el mercado no había comida que no fuese fresca, me entiendes? Sí, sí. Acuérdate que en Italia, Italia ha sufrido todas las guerras y muchos de estos lugares, pues, existen como consecuencia históricamente de la dieta existente. Y la dieta existente en muchos de estos pueblos y ciudades, pues, era la dieta del, lo que se llama la dieta contadina, que es la dieta de lo que se saca de la tierra, es lo que hay. Lo que se puede crecer aquí. Pero eso es que tú ves mucho en los programas de Chef Stable y eso, siempre que hacen, o en Anthony Bourdain, siempre que hacen perfiles sobre lugares en Italia, siempre escuchas esa historia de personas que estaban haciendo el máximo con las partes del res que nadie quería, esas cosas. Porque eso está bien arraigado en esa cultura. Así es que sale el prosciutto, si no me equivoco, ¿verdad? De la grasa, del queso, era que lo daban a un cerdo. No, no del queso. El prosciutto es un jamón. Pero era porque alimentaban el cerdo particularmente con algo, ¿no era? Me equivoco aquí. No, en realidad el prosciutto es un corte y hay un lugar específicamente que se llama Parma, donde está protegido geográficamente para distinguir el producto. Si se llama prosciutto, es que sale de ahí. Y ahí es donde hacen el queso parmesano también. Exacto. Parmellano rellano. El parmellano rellano, exacto. Entonces, cuéntame, ¿cómo sale el nombre de la tigre humo? Pues, ese tiempo que yo vivía en la ciudad de Boloña, que Boloña es una ciudad mediana, una ciudad pequeña, ¿sabes? ¿Cuánto es mediano? Porque en Puerto Rico ese mediano no debe ser tan mediano. El centro de Boloña, que en Europa las ciudades se distinguen porque son como un círculo. Cuando las ves en el mapa, tú caminas de un lado a otro en 40 minutos. Estás en una puerta y caminas a la otra puerta, que es en el otro extremo. Pero, obviamente, la ciudad es más amplia porque están las periferias, lo que llamaríamos aquí los suburbios. Pero Boloña es una ciudad pequeña. Creo que son 200.000 habitantes que hay en toda la ciudad. Bastante, sí. Como San Juan, me imagino. San Juan debe tener un poco más. San Juan. La zona metropolitana que incluye San Juan, Bayamón, Carolina, pues, muchos más. Más de un millón. Sí, yo creo, ¿verdad? Debe estar como ahora mismo como el 50% de la población de Puerto Rico. Debe estar nada más en... Básicamente. Sí, San Juan, Carolina, Bayamón, Bayamón, Dorado. Quizás si llegamos hasta Dorado, ahí cogemos como el 50%. Pero, básicamente, en Boloña está esta hostería que se llama Hostería La Tigre. Y eso era de mis lugares favoritos en el tiempo que yo viví allí. Yo viví en la ciudad un poco más de un año. Y, este, me encantaba ir allí. Ese era el lugar... Es que ese lugar era excelente. Y la pasaba tan bien que un día, estando aquí, cuando empecé a pensar de que... De que quería encontrar la manera de abrir una tienda, que era lo que había soñado desde los 15 años, Pues, se me ocurrió esa idea. ¿Por qué no llamarlo La Tigre? Y rendirle tributo a ese... A ese look and feel, de ese lifestyle, de ese sentir de estar en un lugar Con la gente que te cae bien, teniendo un momento especial, pero en el contexto del retail. El episodio con Mario continúa en menos de un minuto. Pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador, Dyer Home. La compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso es Dyer Home, familia. Es que, aparte de traerte la comida fresca y que tienen delivery en todo Puerto Rico, Dyer Home se asegura de que puedas mantener un estilo de alimentación saludable y balanceado. Pero si me preguntas a mí, lo mejor de Dyer Home es que te abren la cabeza a un mundo de oportunidades cuando viene el menú. Y si tú sigues estos próximos 5 pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. 1. Entra a DyerHomePR.net o baja su aplicación en el App Store. 2. Elige el plan de tu preferencia. 3. Dale al checkout y contrata tu orden. 4. Espera en la comodidad de tu hogar o oficina mientras hacen tu entrega. Y 5. Disfruta de la fresca y rica comida que Dyer Home tiene para ti. Para más información, entra ya a DyerHomePR.net o llama al 787-754-5616. Y si llama, menciona que vas de parte de Mentores en Línea para que obtengas un 10% en tu orden. 3. Cuéntame, trae un punto bien interesante que es este diseño de la marca, de lo que es la Tigre Huomo. Y yo quiero hablar de eso un poco porque he mencionado varias veces en el podcast que por alguna razón la primera marca que todo el mundo quiere crear siempre es ropa. Todo el mundo quiere tener una compañía de t-shirt, compañía de jacket, pero en ese mundo es bien print, ¿verdad? Vamos a hacerle serigrafía, vamos a hacerle DTG, que es Direct to Garment, eso es imprenta digital. Pero en tu caso, es otra industria completamente. Estamos hablando de ropa fina, estamos hablando de cuál es la categoría a nivel de high class, como luxury wear, puede ser quizás el... Sí, es luxury. Lo que pasa es que es luxury artesanal. La parte artesanal se refiere a que viene de fábricas o talleres donde la producción es limitada, no es de producción masiva. Claro. Cuéntame cómo comienza el diseño de una marca, en este caso, de luxury y artesanal. Tú primero empiezas a dibujar, haces un... ¿verdad? Porque aquí hay tantas cosas. Tú buscas cómo empezar una marca. Yo creo que YouTube y Google están repletos de información. Pero ¿cómo fue ese core de la tigra? El proceso es complejo, toma tiempo. Porque tú empezar a diseñar cuál va a ser el look, lo que llamamos aquí el house style, que hoy está mucho mejor definido de lo que estaba hace cinco años cuando abrimos. Pues ya nosotros lo podemos definir como un estilo que es este suave, soft, lo que se llama el soft shoulder. Es una... Por ejemplo, en la chaqueta, pues es una chaqueta liviana. Probablemente no tiene forro. Cuando te refieres a forro, ese es el... ¿qué es forro? El forro es el... se llama en inglés el lining. Es usualmente como una seda que está... Entre medio. Cubriendo, exacto. La parte del... por dentro y por dentro de las mangas. Pues probablemente nosotros la vamos a hacer sin forro. Le vamos a poner un forro que solamente cubre un tercio en la parte superior de los hombros para hacerla más liviana. Probablemente vamos a estar utilizando unos tejidos en particular que son lanas livianas, lo que llamamos year round weights, o algodones, o lanas con algodones, o lanas con algodones y seda, lo que llamamos blends. Es un poco complejo si lo voy rompiendo en detalle. Pero definitivamente que el estilo es mediterráneo. El estilo es... hace un llamado, hace un homenaje al estilo italiano, que es un estilo también que lo ves, lo replicas, lo ves replicado en otros lugares del mediterráneo, en Francia, en el sur de Francia, en España, pero que definitivamente el italiano, y especialmente el italiano del sur de Italia, en Nápoles, pues lo perfecciona. Históricamente ahí es que nace esta tradición sartorial. Cuando los ingleses, que eran los que tenían el verdadero poder económico, en la época del renacimiento, ellos iban a vacacionar en Italia. Entonces, en Italia, que había mucha pobreza, pues entonces se empieza a desarrollar una industria para replicar los jackets, que eran bien pesados, porque en Inglaterra lo que se producen son, más que nada son tuits y tejidos más invernales, pues en Nápoles empiezan a desconstruir esos garments y empiezan a hacerlos con tejidos mucho más livianos para ofrecérselos a esos turistas. Y ahí se da esa industria. Me parece súper fascinante. Quizás es bastante obvio y uno no se da cuenta, pero esa relación que es obvia, te digo, es que no sé por qué no la he pensado antes, que tiene la historia, que tiene los hechos culturales, históricos, la guerra, en cómo definimos. Yo creo que el arte y la moda. La moda, al fin y al cabo, es un arte. Lo que estamos hablando del arte es el buen vestir. Y para ti tuvo que haber sido también un viaje cuando llegas a esta maestría, a este MBA, bien enfocado en moda, sin venir de un background quizás tan cultural y tan conocedor de ese aspecto histórico de la moda y llegar. Y es como que, wow, lo que estamos hablando también es la sociología de la moda. Entonces son aspectos que impactan y que influyen directamente, pero no lo pensamos. Nos ponemos una ropa, nos ponemos un pantalón y dale por ahí abajo y salimos por la puerta. Sí, es como la relojería. Ahora mismo tú encuentras expertos en relojes en muchísimos foros. Aquí en La Tigra, pues, muchísimos de nuestros clientes son, o sea, o se sienten, o sea, son aficionados de la relojería. Y eso está súper chévere, porque en algún momento se les despertó el interés, ya pasa de ser mucho más que la marca, entonces empiezan a ordenar ese libro, empiezan a ver las publicaciones, empiezan a seguir influencers especializados en esa categoría. Y el interés va creciendo y cuando vienes a ver, van coleccionando. Ese mismo feeling es el que nosotros queremos traer a una nueva generación con respecto a la manera de vestir. Hay un arte detrás. Definitivamente no está en las marcas. En La Tigra nunca vas a ver un artículo que tiene un nombre pegado de un lado a otro. Eso nunca lo vas a ver porque no creemos que eso es una manera de expresar necesariamente un buen gusto. Es una manera de expresar una marca. Y eso no tiene nada de malo. Solamente que cuando miras la historia, cuando miras los que vinieron antes y esta industria existe hace más de 300 años. Sí, esto no es algo de ayer. Exacto. Y seguirá subsistiendo. Hay unos que seguirán y van a llegar otros. Y yo sé que nosotros llegamos en un momento en el cual se formó un vacío porque terminó un ciclo. Y ese es el ciclo que ya venía terminándose como se estaba terminando el último siglo. Claro. Y como este nuevo siglo prácticamente se siente que no ha empezado, pues que ha estado bien atropellado. Estos últimos 20 años ha sido todo un atropello desde 9-11 para acá. Eso es toda mi vida. Pues quizás ahora después de este último proceso, pues entonces la gente sí se sienta como que es un momento de reconquistar la belleza, el arte, la cultura, porque definitivamente eso se ha perdido. Ok. Yo tengo apuntado y quiero hablar contigo más a fondo lo que es el impacto de la pandemia en el buen vestir del hombre, el momento de cómo utilizamos la ropa a salir. Yo creo que ha cambiado mucho desde que nos encerraron hace un año y al momento de grabar esto, un año y una semana, más o menos, un año y un mes después casi. Pero antes de eso, vamos a llegar. La Tigre abre en Puerto Rico en el 2015, 2016, si no me equivoco. 16, sí. 16. 2015 fue el que empezó el negocio. La fundación del proyecto itself. Empezó el proyecto para el verano del 2015. Yo estaba haciendo mi primer viaje para ir a comprar ropa en Italia, que eso es ir a una feria que se llama Pittiwomo. Es la feria más importante, es un trade show. Es la feria más importante para la moda europea. Ok. Vamos a Pittiwomo primero. Tú haciendo el research y pude leer que tu papá fue el primer delegado desde Puerto Rico en ir a la feria, a este trade show, y representar a la isla. Exacto. Cuando tú vuelves a comprar y estás creando tu marca, ¿qué pasa en tu cabeza, también en tu corazón? Yo creo que tiene que haber tantas emociones mirando atrás lo que fue tu sueño de 15 años de una marca. Estos fundamentos y estos pilares que te trae tu papá. Y tú estás al frente a todo esto, una magnitud, y tú poder decir, mira, sabes que estoy aquí y lo logramos. Claro que sí. Eso, el Domenico Mazzarelli, que es una de las marcas que nosotros trabajamos en la Tigre, es un artesano de la camisería. Es una persona que se dedica solamente a hacer camisa. Y eso lo hacen en Puglia. Específicamente en un pueblo que se llama Castelana Grote. Pues imagínate, mi papá fue quien identificó ese producto originalmente en los early 90s y lo empezó a traer a Puerto Rico con Clubman. Y ese producto fue súper exitoso para esa generación que compraba en ese tiempo. Y cuando yo empecé a trabajar en Clubman, que yo tenía 15 años, yo veía... Obviamente eran otros tiempos, económicamente eran otros tiempos, pero yo veía cómo ese producto se movía tanto y tanto y tanto y tanto. Era una cosa espectacular. Y yo quería eso para mí también. O sea, yo quería tener ese tipo de negocio en el cual una generación de profesionales se sintiera que tenían un go-to. Y eso es lo que estamos tratando de lograr. Cuéntame entonces, ¿cómo es esa primera tienda, que entiendo que es en condado, cuando abren? Y ¿cuál fue el proceso de abrir en Puerto Rico una línea de ropa? Yo quiero también hablar... No podemos llegar a Ciudadela sin hablar de lo que fue el Huracán María. Creo que eso es súper importante. Pero creo que también con el Huracán María entra ya el 2020, un poco más de lo que e-commerce. Pero yo quiero hablar contigo un poco, quizás lo que es, por el hecho de que tú tienes una tienda física y que tu producto tienes una línea que puedes vender, pero hay un made-to-measure, que es bien difícil venderlo online, ¿me entiendes lo que estaba hablando recientemente? Tú tratar de pasar una experiencia de que te midan, que alguien esté contigo y que tú te sientas cómodo al momento de pedir una ropa, para mí es... Bueno, hasta el momento de hoy, en el 2021, para mí es imposible traducirlo online. Porque tú no sabes tus medidas, tú no te puedes medir la espalda. Hay un montón de cosas de una experiencia que tiene ese made-to-measure que pasa físicamente. Y a mí lo que me atrae mucho de la tigre, Mario, es que ustedes atraen esta primera impresión de captar tu atención digital, pero tú conviertes físicamente. Y es un modelo súper interesante que creo que simplemente habla a la importancia y cuán enfocado en el detalle ustedes están al momento de la tienda y todo lo que es esta experiencia. Sí, es que tú no puedes invitar a un grupo de amistades a cenar virtualmente. La magia... Tú no puedes ir a la austeridad de la tigre virtualmente. La magia se da entre personas físicas. Y la tigre empezó como una tienda de colecciones limitadas, pequeñas, de moda para hombres, especialmente en moda un poquito más deportiva. ¿Qué se refiere a modo deportivo? Deportivo es sport, lo que no es formal. Lo que no es formal es sportswear. Ok. Pero eso es una camisa por fuera. No se refiere a deporte. Sí, me imagino que por eso te pregunto, porque quizás escuchamos sportswear y de veces la gente piensa, ah, pues t-shirt y pantalón es corto. Pero no es más camisa por fuera, no quizás camisa por adentro. ¿Qué más en términos te piensas? Sí, es como utilizar un pantalón que no es un pantalón de un traje. Es un pantalón por sí solo. Una chaqueta que es una chaqueta por sí sola. Entonces se llama sports jacket. Ok. Esos términos todavía se utilizan. Las generaciones más jóvenes los reconocen como si tuvieran que ver algo con deporte. Claro. Y eso es normal. Eso es parte del proceso. Por eso mismo te pregunto, porque yo siento que, y en este lado yo soy casi lo más viejito de la generación Z, como que la última generación que está en el plano. Y siento que muchos de estos temas, estos términos, pues no están en nuestro vocabulario, porque hemos sido inculcados, pues la moda. Por eso es que quizás al principio no quiso usar la palabra moda, era el buen vestir del hombre. Porque la moda de mi generación está en Instagram y está en TikTok, ¿me entiendes? Es lo que se ve cool. Claro. Se ve bien interesante. Sí, no, obviamente el social media revolucionó todo. Toda esta categoría la revolucionó full. Y después de eso, esas adaptaciones, pues es bien difícil incluirlas en un modelo de negocio, especialmente modelos de negocio que ya son maduros. Claro. Cuéntame entonces, esa primera tienda, ¿cuál es esa experiencia? Estábamos hablando que empieza como una tienda con colecciones bien limitadas. ¿Cómo va creciendo? No solamente las colecciones, también estábamos hablando que las colecciones han cambiado. Antes eran dos temporadas. Yo conozco cuatro. Ahí es cuando yo entro ya a representar a la niña. Es que a falta de información, a falta de data, pues you make assumptions. Claro. Solamente hay tanta data que yo podía recopilar antes de... Si yo necesitaba comprar mis colecciones ocho meses antes de abrir, pues tengo que presumir diferentes cosas y arriesgarme y después ver qué pasa. Pero definitivamente que sin tienda no puedo sacar data. Solamente puedo recopilar un poco de lo que hay en el network. Pero también no hay mucha disposición. Así que uno... You put yourself out there. Te arriesgas. Y entonces empiezas a dejar que las cosas empiecen a fluir. Es bien difícil porque hay mucho dinero envuelto. Eso... Y en términos de piezas, yo creo que la gente cuando piensa en abrir una marca de ropa, no piensa en la inversión que hay en una marca de ropa per se. En tu caso, tú tienes mucho más que small y medium. Tú tienes tamaño de cuello, tú tienes tamaño de manga, tú tienes tamaño... Alguien como yo que tiene muñecas súper finitas, ¿me entiendes? Somos un pequeño problemático a ese make to measure y a las camisas que realmente requiere un poquito más de dedicación que simplemente vamos a imprimir que es lo que la gente piensa con vamos a hacer una marca de ropa. Sí, pero eso mismo iba con el tema de la data que entonces no es hasta que la tienda abre que empieza a ver el tráfico que entonces puedo empezar a entender que hay un interés genuino de parte de los clientes en make to measure. Eso es lo que están viendo, eso es lo que están siguiendo en diferentes páginas y influencers que están siguiendo en social media, pues ya lo están comunicando y entonces ahí yo me doy a la tarea de hacer algo completamente diferente a lo que yo conocía porque yo vengo del mundo del wholesale para ese tiempo. Entonces ya yo tenía una idea de los canales que iba a capitalizar, mis relaciones, mi network, porque las marcas de calidad no están desesperadas por venderle el producto a cualquier persona, mucho menos una persona que no tiene una tienda todavía y eso no tiene nada que ver con dinero. Tú puedes ir allá con el dinero en la mano y te dicen que no. Por eso es que esta industria es una, se considera una industria de barreras de entrada altas a no ser que vayas buscando entrar en un mercado un poco más masivo o de marcas un poco más appealing a las masas y entonces ahí es un poco más fácil. Pero también ahí ya estás hablando de volumen. Ya hay acceso a la marca a cambio de grandes cantidades. Eso es parte de tu plan y entonces tienes que incluir un más appeal y nosotros no queríamos estar definitivamente en el más appeal. Claro. Eso es súper interesante. También tuvimos una conversación cuando estábamos en la montaña de cómo había cambiado pues toda esta industria de retail y wholesale. Eso que subimos 1500 pies y estábamos ahí hablando un montón. Mano, yo estaba hablando cuando llegué aquí a la tienda estaba hablando con Osmar. Shout out a Osmar en verdad. Súper buen trato. Si nunca han venido la Tigre disponible en Ciudadela nivel plaza. Plaza level, sí. Plaza level. Osmar es espectacular. Osmar fue de esas bendiciones de la pandemia que él había tenido ya cinco años liderando Brooks Brothers en el Mall of San Juan y eso fue una oportunidad que cuando yo me enteré de que esa tienda se iba ya yo conocía de él y yo no perdí tiempo en... Tú, hey, tú, sí, mira, tú mismo, arranca. Con irme con él, hacerle una oferta y traerlo on board y ha sido definitivamente que ha sido lo mejor que ha podido pasar. Bueno, estábamos hablando de esos mismos, fíjate. Estábamos hablando de ti y tu paso en la montaña que los primeros 10 minutos uno va hablando y uno va contigo y uno va relax. De momento llega el minuto 15, el minuto 20 y de momento tú estás 10 pies adelante y tú, wow, esto no está tan fácil. Media hora entra y ya uno no te ve. Tú subiste y seguiste y uno con la lengua casi pisándose a la montaña y Mario chilling. Mario relax. Estamos acá arriba. Pero vamos a hablar de lo que ha sido ese challenge. Son 1500 pies 45 minutos. En verdad la vertical es bien impresionante. La gente no entiende cuán vertical puede ser una montaña yo creo hasta que ven esa. Pero esa es mi opinión. Háblame un poco entonces de lo que fue el huracán María que yo creo que un antes y después tanto para el modelo económico de la Tigre pero también llegar a este espacio en Ciudadela que me parece hay tantos detalles de lo que fue María. Entiendo que María afecta significativamente los daños al edificio que ustedes estaban en el anterior ya tú tenías un negocio aquí en Ciudadela que era un French Cleaner. Sí. Después me vas a hablar por qué French Cleaner y entonces me vas a hablar por qué italiano. Eso vamos a llegar porque tengo curiosidad. Pero tú también estabas en el camino de Santiago cuando pasa el huracán cuéntame pues uno el camino de Santiago creo que la experiencia es súper cool es algo que tengo en mi pocket list pero entonces lo que es coger María que es una catástrofe tú fuiste de los primeros vuelos que entró ver un Puerto Rico completamente diferente y qué pasa por tu mente esa primera vez que tú dices mi tienda espérate esto pasó. Bueno yo yo empecé a trabajar en mi vida en condado y yo era de los que pensaba que si tú querías tener algo fino nice y independiente debía ser en el condado entonces yo me empeñé en eso cuando cuando por fin este decidí buscar un un local para hacer la tienda pues busqué uno en condado y honestamente pues no fue no fue la mejor decisión obviamente en hindsight no fue la mejor decisión pero cuando pasó el huracán el huracán María pues esa calle estaba destruida y el agua se estaba metiendo dentro del local este cada vez que llovía porque la todo toda la toda la basura obstruyó los alcantarillados de esa zona entonces en San Juan qué raro si eso fue un un desastre pero sabes que en aquel momento ya yo ya yo estaba ya la tienda llevaba un poco más de un año abierta y ya yo había empezado a entender que que el location probablemente era un issue este no que el que el que el condado no es lo que era antes pues esas son cosas que han cambiado con el tiempo exacto son cíclicos no es nada bueno ni malo eres saboresco con los tiempos Río Piedra en un momento fue este lugar de lujo exactamente mira Río Piedra ahora es como que no offense shout out 801 verle orgulloso eh whatever exacto es como como no 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 es como eso iba a decir algo como imagínate tratar de abrir la riviera ahora pero no porque en Río Piedra ese ecosistema no existe para nada sí exacto eh pero este yo yo traté de hacer eso y pues eso fue un momento desastroso sí yo estaba cuando 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 vino el huracán María él esa semana se cumplió un año del fallecimiento de mi papá yo había yo quería hacer el camino de Santiago como pues como terapéuticamente este pero exactamente en el día del del aniversario del fallecimiento fue el día del huracán fue un desastre emocionalmente fue un desastre porque entonces venir para acá entonces fui sí estuve en uno de esos primeros vuelos yo llegué el lunes y María fue jueves sí miércoles para jueves miércoles fue jueves sí yo no me acuerdo de la noche de María yo lo digo fue una súper irresponsabilidad de mi parte pero yo bebí como nunca en mi vida tú fuiste uno uno de esos que bebí hermano yo me levanté como a las dos de la tarde el huracán completo en mi casa y yo seguía dando vueltas como que buscando el sueño súper irresponsable de mi parte anyhow bueno pues ya sabes para la próxima no se hace no es recomendado sí no yo creo que esa lección mucha gente la aprendió era mi primer huracán y era un era como una experiencia catáltica porque yo llegué aquí y había había tanta tanto revolución tanta destrucción que uno lo que quisiera es como coger una escoba gigante y recogerlo todo y entonces me fui desesperadamente a a un centro de envejeciente y pegué a rastrillarle las hojas y me regresé a casa y les cociné un almuerzo a todo el mundo y entonces fui para allá y bueno pero yo yo no yo no solamente tenía la la tienda hecha un desastre sino que yo acababa de terminar de construir una oficina aquí cerca en Covians Plaza que se rompieron las ventanas y y habíamos hecho todo en cristal por dentro eso todo se rompió ay no esa experiencia pues cuando hablan de este tema de la resiliencia y eso y eso obviamente se volvió un cliché este hay mucha realidad dentro de ese cliché y si las personas que han que han logrado echar adelante después de de haber pasado por eso pues terminaron con el cuero más duro definitivamente es bien raro porque decimos ah es un cliché pero es un cliché por alguna razón me entiendes si si ha sido yo no sé ni cuál es la definición tú buscas la palabra cliché no sé la definición word by word es porque porque se repite se repite demasiado exacto entonces ahí es que se vuelve clichoso pero me imagino si se repite tanto tuvo que haber funcionado ¿entiendes? es como la mala fama cuando dicen mala fama de tal cosa pues probablemente porque muchas veces de algo sale exacto si no es como es cría fama y acuesta a dormir el dicho en buen español miren cuéntame llegamos a Ciudadela obviamente el espacio ha cambiado diferente ha cambiado bastante en los pasados tres años pero hablan un poquito más de lo que ha sido este quizás rediseño de la marca para incluir trajes de mujeres ya no es la tría de Womo porque me estaba educando que Womo es hombre en italiano sí shout out a Matías nuevamente ya pueden ver que el profesor hizo tremendo trabajo el estudiante no hizo un coño pero cuéntame entonces de lo que es expandir la línea de mujeres y lo que ha sido la nueva clientela creo que en Ciudadela también tiene algo bien interesante que es las vitrinas como estaba comentando a mí me intimidaba entrar entonces entré aquí y son una pelota de chulería este corillo este de Osmar es super cool Mario ya pueden escucharlo un caballote así que cuéntame un poquito más de esto entonces también te entras de baño en las nuevas líneas y cuál ha sido esto ya es una tercera pregunta de corrido pero conociendo la moda de Puerto Rico que es bastante particular por el calor que quizás te llevaste de o de las distintas culturas has estado en Nueva York has vivido en Italia entiendo que estuviste varios meses también en Sudamérica cuéntame de qué has absorbido de tanta cultura mira la evolución de la tienda y de la oferta es que como te había empezado a contar ahorita que cuando empieza a entrar la clientela que empiezan entonces a compartir la data de qué es lo que buscan qué es lo que están siguiendo qué es lo que les está interesando pues made to measure era el top of the list pues entonces me di a la tarea de buscar el mejor suplidor de made to measure el tema del precio era un tema bien resonante no todo el mundo que está en un punto de crecimiento en su carrera quizás está dispuesto a pagar X cantidad por construir un wardrobe pues entonces eso lo tomamos en consideración porque tenemos una oferta que no necesariamente está hecha en Italia y ahí atacamos el tema del precio lo que tenemos calidad calidad la mejor calidad con no es el mejor precio no quiero decir al precio más bajo eso no es nuestro nuestro trademark es que dentro de lo que es una manera sustentable de de consumir moda para el objetivo de lograr los objetivos profesionales definitivamente que nosotros damos el valor añadido a través de nuestra asesoría y nosotros estamos detrás de nuestro producto 100% en la Tigre en los 5 años que nosotros hemos estado en el negocio aquí se han procesado menos de 10 devoluciones wow eso es un por ciento bien bajito ¿verdad? y eso es bien importante mencionarlo cuando uno tiene una marca una tienda en línea que es como que lo que está ahí de moda la gente piensa en venta pero igual de importante que el por ciento de venta el por ciento de tu margen de ganancia el por ciento de clientes que regresan es igual de importante el por ciento de devolución porque si venden 100 mil dólares y devuelven 75 pues estás perdiendo una mierda como que sí, sí, sí ahí es que bueno ahí capitalizan mucho las las tiendas masivas las cadenas grandes porque se juegan también el juego de enviarte enviarte muchas cosas con la esperanza de que si las tienes que devolver no las devuelvas súper interesante ese modelo económico entonces cuéntamelo de la escultura que fue la segunda pregunta que te bombardeé ahí con un par de cosas y cuál ha sido ese impacto que ha tenido a nivel de moda construyendo en Puerto Rico que clima bien particular nos gusta vestir yo creo que mirando siempre Estados Unidos como que es quien pone la tendencia pero tú has tenido la oportunidad de vivir en varios países de pasar tiempo prolongado creo que más de tres semanas es un tiempo considerable en un país siempre viajamos como por catorce días es como que lo más que realmente estábamos en el estilo de travel de turista y cómo aporta esa cultura a lo que es la tigre y la experiencia yo soy de los que piensa que para viajar y para para disfrutar el viaje lo mejor es tú verte y sentirte que estás lo mejor y lo digo desde el momento en el cual vas al aeropuerto yo veo estas personas que pasan por el security checkpoint con con pijama y no hago la mirada y te ríes pero estoy pensando si alguna vez lo he hecho creo que no está bien eso es parte de la vida es un proceso yo creo que no espero pero este yo sí estoy convencido de que cuando tú te te ves bien te sientes bien la energía cambia y las cosas buenas te empiezan a pasar yo yo no te quiero decir una cosa no te quiero decir una exageración pero a mí me han puesto en primera clase en múltiples ocasiones sin yo saber por qué por la vestimenta bueno no se me ocurre otra cosa que no sea esa yo creo que es bastante quizás puede ser también cliché que se dice que la gente te juzga por cómo tú te viste porque lamentablemente antes de hablar te ven es que eso no eso no es no es cliché en la en el sentido de que está basado en data eso es científicamente correcto sí de acuerdo has tenido experiencias como estas adicionales mencionas primera clase pero quizás en momentos donde te has vestido qué sé yo quizás para ti bien normal te sientes cómodo y eso ha traído conversaciones ha creado relaciones te ha abierto puertas 100% ¿por qué deberíamos hacerlo? como caballeros y quizás como féminas también ¿verdad? simplemente vestirnos bien todo el mundo exacto cuando tú pareces una persona que está en dominio de sí mismo y en y en este y especialmente en los contextos profesionales tú lo que atraes es precisamente ese interés ese la persona que está mejor vestida en un salón es la persona que se lleva la atención la persona que está mejor vestida en un salón es la que se lleva la atención ok bueno me pones a reflexionar porque yo soy un tipo que yo me he visto me gusta vestirme bien en situaciones pero si tú me coges un día mal parado que yo tengo que salir me vas a ver en traje de baño me vas a ver en tenis y me vas a ver con un jacket una camisa dale para adelante como que yo no le presto mucha atención a ese detalle y eso es un tema de contexto ok no tienes no tienes que aplicar esto en un modo literal porque yo también salgo a hacer compras en pueblo y yo me pongo el pantalón una pierna a la vez igual que el resto de la gente pero yo lo que sí le trato yo quiero educar a las personas las quiero exponer a unos puntos de vista que quizás no han conocido antes porque quizás las personas que con las que interactuaron antes anteriormente pues no le vieron importancia a eso hay infinidad de motivos pero yo sí estoy convencido de que el verdadero aprendizaje y el verdadero crecimiento pasa cuando nos salimos de nuestra zona de confort si la si la zona de confort tuya es estar en tenis y en sweatpants y en hoodie y lo has hecho por los últimos 10 años pues brother ya pasó una pandemia vamos a experimentar algo nuevo es un new beginning y si y si y si lo que yo te estoy proponiendo te funciona y eso es lo que lo que lo que pasa en la tigre y por eso en eso está basado nuestro crecimiento en que poder convencer a suficientes personas de que intenten algo que con a lo que están reacios y que regresen a decir you know what tenías razón mira mejor puente a este tema no pudiste haber hecho vamos a hablar un poco de lo que es el estado de la pandemia y yo creo que la pandemia esta es mi opinión cero data tú me vas a dar tu punto de vista de una persona en la industria pero yo considero que la pandemia ha evolucionado ha desarrollado algún tipo de sentido de urgencia maybe fear of missing out este FOMO del buen vestir siento que muchos hicimos limpieza de closet botamos todo lo que no funcionaba y entonces ahora estamos tomando la oportunidad porque como vemos la oportunidad de salir ya no es algo que damos por sentado nos dimos cuenta que salir y ver a alguien nos lo pueden quitar bien rápido que las personas están entonces aprovechando esas salidas para vestirse bien para demostrarle a la persona que que se yo que quizás que le importe el momento quieren tener una presencia y quizás ni es por la persona es porque a él le gusta sentirse y verse bien ¿cuál ha sido tu perspectiva tu take on it y piensas que vamos a ver yo espero que 2022 esto se acaba de mascarilla ya no sea un tema de tendencia pero piensas que de 2021 finales 2022 en adelante vamos a ver un cambio en la vestimenta del ser humano sí 100% vamos a ver este cambios positivos vamos a ver este posiblemente vamos a ver cambios en los códigos de vestimenta esto es un tiempo en el cual se va se va se tiene que promover el trabajo el trabajo duro y aunque sea en servicios aunque sea en servicios el tipo de trabajo que se hace en una computadora en una oficina en esos settings ese énfasis en la comodidad pues quizás debe pasar un segundo plano y estar incómodo no es obligatorio no es un requisito de vestir bien no tiene nada que ver una cosa con la otra cuando las personas se sienten incómodas con la camisa y la corbata para darte un ejemplo eso lo único que representa es que el botón de la camisa es erróneo es un tamaño erróneo por eso es caprieta la camisa con el del tamaño correcto se siente espectacular todo el día puesta en tu cuello lo mismo que para hacer el nudo de la corbata correctamente se hace y no tiene que no tiene que molestarte y voy más allá este tema de la compartimentalización va a ser un nuevo un nuevo tema que vamos a tomar en la pospandemia como entonces yo disfruto de estar este vestido de una manera cuando estoy dedicándome a lo que hago y como me siento cuando yo llego a mi casa y me quito la corbata y me pongo mis sweatpants y entonces ese es como otro momento pero no tengo la obligación de de llevarlos los dos claro es como working from home antes de la pandemia se hablaba de que en un futuro las personas deberían trabajar en la casa y este y olvidarnos de de esta de este tráfico de moverse entre estos diferentes compartimientos pero crees que nos ha demostrado la pandemia oye hay algo positivo en salir y hay un lugar en el cual yo me enfoco en esto y después salgo y me enfoco en esta otra cosa y eso y eso crea economía eso crea comunidad claro eso es importante y y es importante verte bien para que te sientas bien pero si pero si tú no si tú no sabes si tú y y y más allá de no saber es que estás indispuesto pues tienes un problema también de actitud es un problema una cosa de actitud negativa eso hay que modificarlo cuando tú vistes tú siempre inevitablemente estás dando un mensaje estás comunicando algo sobre ti con todo lo con todo lo que tú lo que tú pones en tu cuerpo eso está comunicando algo y aún cuando tú dices esto está en un un libro que me estoy terminando de leer de leer ahora sobre los los códigos de vestimenta en a través de la historia este aún cuando tú vistes con la intención de no comunicar nada estás comunicando algo eso es lo que lo que hacía Steve Jobs siempre siempre con el con el turtleneck negro pues eso que quizás le pregunta y él te dice no yo lo hago porque es que yo quiero enfocarme solamente pues eso está comunicando algo si es un nonverbal communication Mark Zuckerberg está comunicando algo cuando dice no yo solamente uso un hoodie porque yo no quiero ser ok pues entonces un día te va a tocar ir al congreso a contestar preguntas serias y no lo vas a poder hacer en un hoodie llega un momento en el cual él se ve súper incómodo en un en un traje sí él se ve que genuinamente la posición de estar en un traje para él es tan y tan fuera de su zona de confort que no importa donde esté el hecho del traje camisa botones corbata lo pone tenso tú lo ves como que cambia hasta de de compostura física cuando se lo pone es súper interesante bueno bueno entonces eso también como espectador como audiencia eso también te debe te debería levantar la pregunta o levantar el red flag de oye ven acá y el pantalón de estar a cargo de esta plataforma tan poderosa le queda grande no vamos ni a entrar de cuán grande claro eso es otro tema sí 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 es otro podcast eso es porque yo creo que también es bien difícil poniendo tratando de ponerle en justa perspectiva yo no creo que él diseñó facebook pensando que iba a tener unos pantalones tan grandes para llenar y él lo dice o por lo menos eso él dice no sé si que lo diga significa que que significa algo para él de verdad ese cover pero cuando estaba testificando una de las veces en el en el en Capitolio él dice que facebook nunca fue creado con esta intención de ser un alma de comunicación de todos los países todos los continentes y me tiene cierta curiosidad porque cuando tú eres un niño que tiene 23 años en un dorm de Harvard esto lo pone en la película te acaban de dejar tú estás despechado hay muchos elementos que tú puedes decir ya lo en verdad le puedo creer porque hay tanta inmadurez por usar la palabra correcta no tiene que ver con su personalidad simplemente no estás maduro ante la vida claro pero tú eres joven why not exactamente eso es bien interesante esa conversación de facebook mario casi terminando mentores en línea pero quizás esto es una pregunta de los mil chavitos que te hacen a cada rato ¿cuál es una pieza que es indispensable en el closet de un hombre? un traje azul marino azul marino ok ¿por qué? ¿y por qué no negro? a mí me gustan los azul marinos mi papá en este caso mi papá es licenciado y siempre me ha dicho que los trajes negros los usan los fiscales los usan por ley y orden por el pueblo por poner la seriedad y por eso a mí no me gustan los trajes negros como que parece mi opinión aparte obviamente de un toxido en la historia nadie nadie se ha ido se ha hecho famoso por ser un fiscal que vista bien facts facts eso eso es solamente un hecho los trajes negros si tú buscas en la literatura el traje negro está más orientado a ser utilizado de noche o en ocasiones más nocturnas en funerales en fiestas es un es poco versátil el traje negro el traje azul marino a diferencia de es muchísimo más versátil cuando lo hacemos a la medida por ejemplo pues podemos ponerle unos detalles como un botón un poco un poco más llamativo más que le da un poquito de personalización y cambia cambia al punto que lo puedes llevar después como chaqueta sport si no quieres utilizar si lo quieres utilizarlo como traje o si quieres dress it down el traje azul es el que yo más recomiendo y cuando entran los clientes que me hacen ese tipo de argumentos yo pues los educo y definitivamente terminan mejor convencidos el traje negro no lo puedes usar con otro zapato que no sea negro claro te limita a mi me gusta una combinación que es azul marino con unos buenos double monk color piel marrones brutal camisa blanca sencillito pero a mi me encanta no sé ni por qué es un traje que se ve bien te ve elegante los double monk tienen mucha personalidad a mi me encantan yo tengo varios son son un zapato sexy como que tú lo mires como que wow que lindo nosotros para cuando abramos la la nueva flagship aquí en Ciudadela a finales de este año vamos a inaugurar con líneas de zapatos eso es primicia ¿verdad? eso es aquí inventaron en línea aquí se se autorizaron los los dibujos esta semana así que este pronto pues empezará esa construcción ese proceso yo espero que termine antes de de que termine el año porque quisiera aprovechar el periodo de las compras navideñas claro este pero si allí allí pues vamos a tener una línea de zapatos made to order hechos en Italia eso va a ser un espectáculo zapatos made to order también te pregunto son made to measure también en sentido por el ancho o como funcionarían si cuando es made to order podemos tomar en consideración más variable si porque yo no padezco ni de pie ancho y entiendo que empeines el empeine también afecta mucho pero he visto que son una queja en zapatos de vestir pero es que también la gente a veces no mira si son doble hay unos detalles que la gente tampoco lee pero no es tan fácil comprar zapatos en Puerto Rico hay bien pocos lugares en donde comprar zapatos buenos y es un es un nicho que está desatendido también vamos me gusta requiere requiere guidance no requiere conocimiento y y creo que es perfecta la sinergia que hay porque los zapatos son un complemento a tu vestir entonces es medio difícil tú estar en un traje made to measure en términos de vestimenta estás como decimos aquí fileteado aquí en Puerto Rico no sé ni cómo se dice y entonces te moventan unos zapatos y que te dejen a mitad porque se te rompan o pase algo eso es quedarte a medio pocillo y no es divertido bueno yo veo que la gente gasta muchísimo en tenis en sneakers sabes que yo he pecado de eso y ahora he tenido estoy tratando de conseguir tenis que se vean diferentes que no sean llamativos que sean suficientemente únicos a un buen precio no gastarme que lo hice y he pecado de eso con las manos arriba de 360 400 dólares por un tenis que son exclusivos pero de momento tu pana también los tiene y el pana del pana también y de momento estás caminando por la calle y puedes identificarlo son limitados a la cantidad de pares que puedan vender exactamente sí entonces de momento nosotros traemos una línea de sneakers que está brutal casi fuimos el primero en América en traerlo y son unos tenis de 300 dólares honestamente pero están hechos en Italia están hechos en un taller son óptimos claro y nadie nadie los tiene sí, sí y no son no son de una marca que todo el mundo las tiene y que todos nuestros raperos gringos las están tirando en sus canciones ese es como el pero la vida útil de un zapato de cuero bien hecho estoy hablando de un Goodyear wealth un zapato bien hecho puede ser es mucho más larga que la vida de un traje de la ropa porque tú cambias tu cuerpo cambia tú subes bajas pero tu pie se queda relativamente igual eso es una de las cosas que yo estaba hablando con Osmar antes de empezar el podcast una de mis películas favoritas es The Great Gatsby y Great Gatsby cuando sale sacan esta edición limitada de todos los trajes que usan porque la vestimenta fue por Brooks Brothers y muchas de las ediciones de los trajes que ellos tenían en la película particularmente un traje blanco era un sportswear un sports jacket en set yo siempre lo quise en este caso tenía que tener 13 14 años cuando estaba pasando la película y para mí era entrar a Brooks Brothers y yo era con esa colección y yo estaba enamorado pero hay un tema que no solamente el costo el costo cuando tú eres un DN tú estás creciendo me entiendes es bien diferente cuando tienes 14 15 años que en dos meses subes 3 pulgadas de momento aumentaste 10 libras rebajaste 15 y ese costo es bien complicado ahora con 22 que no creo que crezca mucho más la piba te va a crecer si ah hey Dios quiera que no estamos trabajando para que no suceda le invertimos en pandemia quitamos libras en pandemia aumentar las tareas fuertes pero era una delicia como te estaba mencionando poder entrar aquí a la Tigre en este momento ver estas opciones que hay que uno dice wow en verdad como que voy a estar pasando por aquí un poquito más a menudo si cuando tu inviertes en tu ropa inviertes en tu futuro boom me encanta esa cita Mario para mi ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea siempre al final hacemos 4 preguntas mucho más relax fuera de negocio si la primera si pudiéramos montarnos en este trip back to the future y estar en un DeLorean a que época década o periodo histórico te gustaría ir y por qué me gustaría ir a los años 60 ok te gusta la música de esa época buena música muchos cambios mucha evolución positiva estaban dando este era un periodo de crecimiento y de y de y de grandes cambios segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentor en Línea el playlist que tiene todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados así que con eso dicho ¿qué canción motiva pompea a Mario Elberguini? a mí me encanta este a mí me encanta Tony Bennett brother yo soy un fanático del del All American este playbook y bueno me encanta Tony Bennett si tú escuchas a Tony Bennett en un disco que se llama Here's To The Ladies cantando este Somewhere Over The Rainbow con una orquesta completa por la mañana vas a tener un buen día yo voy a escucharla tan pronto salgamos de aquí tercera pregunta ¿qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia? a mí me encantó un libro que se llama Good To Great es uno de los clásicos de Jim Collins buenísimo buen libro bueno terminé hace como un mes a mí ese libro me encantó otro de los libros que a mí me me gustó mucho de negocios se llamaba The Fall of Advertising and the Rise of PR y ese libro me encantaba porque ese libro se podría ajustar ahora mismo al énfasis tan grande que hay en las plataformas digitales y el advertising digital porque están proponiendo la idea de que le hagas mucho más caso a las cosas que puedes hacer de tú a tú de motivar el word of mouth de hacer relaciones públicas claro este al y los ahorros que te puedes representar especialmente ¿verdad? eso lo ponen en el marco más de las grandes corporaciones sí pero a largo plazo no mirala a corto plazo porque yo creo que cuando usamos cuando tú usas publicidad pagada en redes sociales se mira bien el corto plazo a ver el customer acquisition cómo podemos comprar al cliente pero si el cliente no tiene una buena satisfacción ¿verdad? no tiene una buena experiencia a largo plazo la marca no le da ese wow se me olvidó la palabra ese follow up tú tocas esos puntos pues realmente a largo plazo tienes un cliente que se identifica con la marca o tienes una compra que son dos cosas completamente diferentes en mi opinión tenemos The Follow of Avertising son dos ¿cuál sería el tercero? quizás puede ser de moda a mí me encantó uno que me leí recientemente que se llama Imagine It Forward y eso es un librito que habla mucho sobre la teoría de cambio y el manejo de las adaptaciones y los cambios en las instituciones eso es súper interesante tremendo libro para este año me encanta Mario cuarta y última pregunta ¿cuál sería un tip o recomendación que le daría a cualquiera de nuestros escuchas que está empezando a emprender o tiene entre cejas esa idea de empezar un negocio? la... hay muchas cosas ahí podemos hacer un... otro podcast un episodio no este mira yo le diría a alguien que está empezando que tienes que tienes que desaprender este diferente diferentes este conceptos que quizás parecerían como dados por ejemplo este yo voy a empezar este negocio therefore todas las personas que yo conozco van a estar haciendo fila para consumir de mi negocio pues esas cosas no pasan así este eso por dar un ejemplo el no puedes pretender entrar a hacer estas cosas sea lo que sea que vas a hacer con sabiéndolo todo ni con ni con encuestas ni acosando para preguntar sabes no si hay si hay algo que te puedo que hemos discutido hoy que que se puede llevar un un potencial emprendedor es que tienes que arriesgarte a making assumptions me acabo de dar cuenta que nunca hablamos de la montaña ni del reto pero mira sabes que lo ponemos como el final y sacamos este snippet cuéntame simplemente como último lo que es el reto de en vez de abrir en vez de la conciencia y subir ¿cuántos son? 45 mil pies 45 mil pies cuando lo sumas todo bueno que mierda que se me olvidó decirle al principio tranquilo cuéntame un poco más y es que si estás escuchando esto hasta este momento estás en estás you're in for a treat pues este reto empezó no no fue una estrategia no no estuvo super planificado yo fui a subir esa montaña una semana la última semana de marzo y cuando lo hice pues decidí o pensé se me ocurrió esta idea oye voy a hacer esto y le voy a y le le voy a añadir un un propósito positivo que pudiéramos contarlo como parte de la historia de la tigre de que inicialmente estábamos buscando hacer el reto el reto iba a ser tengo que decirlo el reto iba a ser este subir el cerro de los cielos que es una montaña de alrededor de 1500 pies de altura todos los días del mes de abril intenso corillo hacerla un día está macabro no hay otra palabra yo lo he hecho todos los días excepto el día que me vacuné la vacuna te tumba es una realidad estaba heavy no me atreví estaba solo también y ese día no había nadie te ha hecho que te pasara algo ahí arriba si exacto deja eso mira quien acaba de visitarnos acaba de decir hola que caballete shout out Alan Tavera te escribo para que sepas que en el minuto 1 hora y 17 1 hora y 17 minutos de mentores en línea tienes el shout out que pasaste por la tienda Mario ahora sí ha sido un absoluto placer gracias gracias a ti el placer ha sido totalmente mío de tenerte aquí definitivamente que aquí tienes esta es tu casa y aquí tienes un amigo oye agradezco la confianza desde el inicio de mentores en línea sé que ha estado presente en una montaña rusa que ha sido este proceso sí sí no te felicito porque es una es una iniciativa que demuestra muchísimo de tu de tu potencial y de lo que tienes que aportar agradecido cuéntanos redes sociales websites de la tigre dirección que ya lo dijimos pueden conseguir a la tigre en Ciudadela Level Plaza en San Juan, Puerto Rico tienda en línea y redes en shoplatigre.com y en Instagram que es shoplatigre familia de mentores en línea saben que pueden conseguir a mentores en línea en Instagram y Facebook como mentores en línea deja 5 estrellitas tu comentario subscribe en Apple Podcast follow en Spotify y hasta la próxima buenas noches gracias let's go buenas noches gracias let's go buenas noches gracias let's go buenas noches gracias let's go